La Procuraduría de Tamaulipas investiga la denuncia de que la policía de ese estado disparó e hirió a una adolescente estadounidense embarazada. Al parecer todo ocurrió cuando el conductor del vehículo, el que viajaba la joven, se negó a detenerse cuando la policía lo paró. Desde Reynosa, Pedro Rojas nos trae las reacciones de las autoridades y también de la madre de la adolescente. La Procuraduría de Tamaulipas está investigando a 14 oficiales de la policía estatal por el caso de un adolescente estadounidense con cuatro meses de embarazo que resultó herida de un disparo en el estómago durante una persecución en la ciudad de Reynosa. Estamos haciendo una reconstrucción de los hechos que sucedieron para más que nada esclarecer la situación que pasó por ahí. El incidente, según el informe oficial, ocurrió la medianoche del domingo. La menor de 14 años, identificada por autoridades mexicanas como Michelle Blanco González, se encontraba junto a Eduardo Berrón, otro ciudadano estadounidense que conducía la camioneta en la que transitaban y al parecer el hombre logró darse la fuga y no se sabe si está en México o en los Estados Unidos. La madre de la menor, quien pidió ocultar su rostro, denuncia que su hija recibió el disparo luego de que se volcara la camioneta. Agredieron verbalmente, ¿y tú qué? Y le dispararon en el estómago, porque ella le decía que estaba embarazada de adrede y le disparó en el estómago. Entre tanto, las autoridades que realizan también peritajes al vehículo envuelto dicen que los oficiales han declarado que la acompañante de la menor tenía un radio y una pistola en la cintura, y eso despertó la sospecha que provocó la persecución, ya que se negó a detenerse. Según informaciones policiales, sería en este punto carretero donde culminó la persecución de más de dos kilómetros en la que resultó herida esta joven estadounidense, y ahora se trata de esclarecer exactamente cómo ocurrieron los hechos. Por su parte, la madre reveló que tanto la joven como el bebé están en condición estable, y no se le ha podido extraer la bala del estómago por temor a afectar al embarazo, y además funcionarios del consulado estadounidense en Matamoros ya la han visitado. La madre además reveló que su hija ha dicho que los funcionarios discutieron la posibilidad de abandonarla en la escena. El oficial otro decía déjenla por favor, y se la trajo, peleando con ellos y todo se la trajo, y la trajo aquí a este hospital. Con respecto al paradero del otro joven estadounidense involucrado, los familiares de Michelle Blanco dijeron que ya se han comunicado con él y estaba muy atemorizado, las autoridades mexicanas desean interrogarlo. En Reynosa, Tamaulipas, México, Pedro Rojas, Univisión.